Les quiero adelantar, esta es una novedad de último momento, hace instantes se reporta, el gobierno federal anunció que por ahora deja sin efecto la idea de autorizar el aumento del tamaño de los cuchillos y las navajas que se podían subir a los aviones, sin duda algo vinculado a lo que es este clima enrarecido por el ataque terrorista. Ahora sí, les presento a nuestros invitados en este primer segmento, María Schneider, Fiscal Estatal para el Condado de Broward, gracias por acompañarnos, un gusto tenerla con nosotros. El señor Guillermo Cueto es exoficial de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, bienvenido señor. Así es. Hay muchas novedades desde el punto de vista de la seguridad, del policial y del legal. La novedad de la jornada fue la acusación formal contra este joven Johan Schneider, que en este caso ha sido acusado de conspirar y utilizar un arma de destrucción masiva que ha generado muertes y también de destrucción maliciosa de propiedad generando muerte con un explosivo. Exactamente. Enfrenta la pena de muerte. Pero este es un proceso que, lo hablábamos hace un instante, es mucho más lento de lo que mucha gente querría. Es un proceso largo. En las Cortes Federales generalmente los casos proceden un poco más rápido que en las Cortes Estatales por las diferentes leyes de descubrir todas las pruebas que existen. Pero por lo menos en un caso de esta índole yo estaría muy sorprendida si menos de un año se demoraría en llegar a juicio. Es posible, pero sería muy difícil de esperar eso. He escuchado una cantidad de puntos de vista con este famoso asunto de los derechos Miranda. Y es lo que vemos en las películas tantas veces, ¿verdad? De usted está bajo arresto, tiene derecho a mantener silencio, se le va a fijar un abogado. ¿Por qué no se le leyeron esos derechos a este acusado? Bueno, los... O lo menos inicialmente. Sí, sí. Los derechos que el caso de Miranda dice que se le tienen que leer a los acusados, eso nada más que implica cuando alguien está en custodia y está siendo interrogado. Por la debilición pensamos que cada vez que arrestan a una persona le tienen que leer los derechos y eso no es correcto. Los derechos no tienen nada que ver con el arresto. Si te arrestan y no te hacen preguntas, no te interrogan, pues no hay ninguna obligación de leértelos. Aquí una de las razones por las que me imagino que no se le han leído es que este muchacho no ha podido en sí ser interrogado formalmente. Hoy fue la primera vez que le pudieron hacer ciertas preguntas por su herida y por los medicamentos que está tomando. Estoy segura que no han podido interrogarlo de la forma de que esperan hacer. Hay una obligación de leer esos derechos cada vez que alguien va a ser interrogado y está en custodia. Obviamente él está en custodia. Pero hay una excepción. Hace muchos años en un caso que se llama Quarles, la Corte Suprema dirigió que si hay una obligación o hay una emergencia que afecta la seguridad pública, no necesariamente hay que leer los derechos por Miranda. Normalmente eso sucede cuando alguien ha estado arrestado, es en el momento cuando todavía el peligro está bien candente. Yo creo que va a ser un poco difícil no poder, vaya a usar en la Corte esa excepción si no le leen sus derechos. Pero hay dos cosas que tenemos que pensar aquí. Lo que pasa, el remedio, si le hacen preguntas, si lo interrogan sin leerle sus derechos, es que no pueden usar las respuestas en el juicio. Pero en este caso, diga lo que él diga, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que hay amplias evidencias de la culpabilidad de este muchacho. O sea, de que su declaración no va a ser absolutamente necesaria. Tenemos todas estas evidencias, tenemos fotografías, lo tenemos viendo, poniendo en la mochila. Sabemos de que se puede comprobar que en la mochila fue donde estaban los explosivos. Él hizo una declaración espontánea a uno de los miembros del público que él cometió otro crimen que le llevó el carro. Así que no va a ser necesario. Estas interrogaciones son más necesarias para nosotros para protegernos, para poder indagar si ellos tienen conexiones a otros grupos terroristas, no necesariamente para el juicio. Así que esa es una de las razones que yo pienso de que no están tan preocupados por leérselas. Una más por el momento, la Casa Blanca puntualizó que creía la mejor forma de plantear esto es en una corte criminal tratándolo como un civil y no como un combatiente enemigo. Una polémica que algunos dicen es muy sustancial, otros dicen en este caso, en la práctica, no tiene mayor asidero. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen de que en este caso no hay razón para complicar la situación más de lo que se tiene que complicar. Este es un crimen. La definición del terrorismo son crímenes que son cometidos no para ganancia propia, sino para crear terror en la populación. Entonces, pero son crímenes al fin del día, son crímenes. ¿Para qué vamos a complicarnos dándole cualquier denominación a este muchacho que no sea criminal? El terrorismo es un crimen. Sucedió en la jurisdicción de los Estados Unidos, en una de nuestras ciudades. ¿Para qué vamos a complicarlo e implicar temas legales que todavía no han sido completamente clarificados cuando no hay necesidad ninguna? Claro, claro. Vuelvo con usted en un instante, pero quiero entrar en el territorio de la seguridad y de la tarea espectacular desde el punto de vista policial que desarrollaron las autoridades. Señor Cueto, primero, y hablemos ahora de Boston, le quiero preguntar también por lo que ha pasado en Canadá. Primero lo de Boston. En la declaración jurada que presenta el FBI, de la que se revelan detalles hoy, lo que en inglés le dicen el affidavit, se establece un proceso que está apoyado por imágenes en las que se muestra lo eficiente que es un sistema no público, incluye muchas cámaras privadas que siguieron los pasos de estos sospechosos de terrorismo. Exactamente. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, la tecnología, etc., y la seguridad que hay a través de las cámaras de vigilancia, se puede establecer casi una película continua de todas las actuaciones de este individuo, de los dos individuos, como también de todos los acontecimientos, las explosiones como los vimos, etc. Yo creo que eso es muy importante porque se ve la metodología operativa de ellos, se ve el sistema operativo de ellos y se ve la manera en que ellos como personas llevan a cabo una operación, en este caso un crimen, obviamente, terrorista. Y si uno no supiera lo que pasaba y ve esa imagen, hay algo extraordinario en el relato de esa declaración del FBI de su investigación, explota la primera bomba, todo el mundo mira en esa dirección, menos el que está a punto de hacer explotar la segunda. Claro, en este tipo de casos, desde que, honestamente, cuando yo vi que pasaron los dos individuos, que se revelaron las primeras imágenes, y yo lo comenté en tu programa, la persona de adelante es el jefe, la persona de atrás viene siendo como un subalterno que cubre la seguridad y se fija en la muchedumbre y en la policía. Esa es la metodología de ellos. Pero lo que se vio es que tenía un porte militar, y hay mucha conjetura, y ojalá que se pueda probar, de que tenía entrenamiento militar, o por lo menos de operaciones especiales o de terrorismo. Se veía una cosa que no estoy de acuerdo. Decía alguien en la televisión, no me acuerdo de qué agencia era, de que él tenía un buen encubrimiento porque estaba bien encapuchado y eso era lo correcto. Si me pasan a mí por delante, yo lo mando a detener inmediatamente para interrogarlo. Porque es un individuo que está donde hay un maratón, y que está con la gorra hasta aquí. O sea, tenía una apariencia física que a mí me hubiera llamado la atención inmediatamente. Bueno, pero usted es un experto en el tema. Una persona como yo ve a alguien de gorra y lentes caminando en el medio de una multitud en la que hay cantidad de gente que en algunos casos está similar. Tienen que ser gente muy entrenada para divisar una situación. Pero esa es la función nuestra. Es la función nuestra, que si estamos en una multitud y nos pasa a alguien que no, como dicen, don't fit, o sea, que no está propio ahí, es decir, ese. Para que no se nos pierdan nuestros televidentes, hace un momentito estábamos mostrando algunas imágenes de Chechenia. Hay fuentes del gobierno que están diciendo esta tarde, y puntualizo, esto es súper importante, se han dicho cosas que después se confirman, se han dicho cosas que después no se confirman. Pero cuando hablamos de los terroristas chechenos que podrían haber sido inspiración, hay un viaje al área de parte del mayor, de Tamerlan, pero no hay todavía elementos que lo establezcan claramente. Y por lo menos dos fuentes del gobierno dijeron esta tarde que creen que el proceso lo desarrollaron ellos solos, independientemente de la inspiración. ¿Qué le parece? Mi opinión personal es de que ellos hicieron esto dentro de un organismo, o sea, de una NET, aquí en los Estados Unidos, pero que tenían asesoramiento, puede ser interno, y fueron a hacer un contacto en Chechenia, fueron a conocer a alguien, o lo fueron a probar desde el punto de vista, o a dar un entrenamiento más agresivo, más sofisticado. Pero mi opinión es de que todas estas cosas que están pasando es parte de, no quiero decir una conspiración, sí, pero es una conspiración terrorista, o sea, es un plan terrorista para darle a los Estados Unidos, y esto lo dijo Al-Qaeda antes de la muerte de Bin Laden y después de la muerte de Bin Laden, que iban a empezar a golpear a objetivos de los Estados Unidos y de los aliados de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos. Y creo, ojalá me equivoque, que hemos, por primera vez desde el 2001, del 9-11, creo que por primera vez entramos de nuevo en la etapa de terrorismo dentro de los Estados Unidos. Ya sabe que respeto profundamente sus conocimientos y sus criterios, rezo para que esté equivocado. Yo también. Quiero mostrarles algo de la tecnología que se utilizó para capturar al sospechoso de 19 años, son las imágenes que desde un helicóptero con una cámara térmica, con una cámara que permite establecer diferencias de temperatura, en algún momento aquí está. Ahí tienen, en blanco, y ven hasta un pequeño movimiento, en blanco está el sospechoso Shohar Sharnaev en un bote, allí en Watertown, en Massachusetts. Ahora en negro, y esos, vamos a decir, fragmentos negros que se ven volar en un momento, es porque precisamente es cuando una de las granadas de aturdimiento, no lo confundan con una granada de hacer dano, y ahí está, se lanzan para tratar de asegurarse que no va a haber respuesta agresiva cuando se acerquen más todavía. Quiero pasar de Boston a Canadá, porque esto en las últimas horas se ha revelado, dos arrestados, la idea era descarrilar un tren de Canadá a Estados Unidos, y dicen las autoridades canadienses que había apoyo de Al Qaeda en Irán. Primero, una declaración de las autoridades de Canadá. ¿Solfato le dice casualidad? No, definitivamente esto es una célula dentro de Canadá. Las células, las personas piensan que son 15, 20 personas, las células pueden ser dos en el caso de estos que iban a ser algo específico, y es un componente de una célula que tiene apoyo logístico, apoyo de recursos, apoyo económico, etc. Pero estos dos lo que tenían que hacer era muy concreto, y lo único que lleva es dos personas, punto. La fiscal duerme con la palabra justicia. La palabra justicia es parte de su vida, de su misión, y al mismo tiempo del respeto a los derechos, y aquí entramos en una etapa en la que durante bastante tiempo se ha hecho equilibrio entre proteger derechos y proteger la seguridad de una comunidad como la nuestra. ¿Qué me dice, por ejemplo, del impacto de las cámaras, y qué cree sería apropiado en términos de esa presencia mucho más extendida en nuestro país? Yo pienso que en la vida moderna son una necesidad. Nosotros somos muy amigos en este país de proteger nuestros derechos, nuestra privacidad, nuestra habilidad de andar anónimos por nuestra sociedad, y es algo que yo creo que es muy bueno y que todos anhelamos a mantener lo más posible. Pero en estos días, en estas épocas donde hay tanto terrorismo, donde hay tantos extremistas, yo creo que es el precio de vivir en una sociedad como la de nosotros, que vamos a perder un poco de esa anonimidad pública. Yo creo que las cámaras de investigación son maravillosas. Yo creo que deberíamos de tenerlos en todos los sitios públicos, no solamente en las cámaras privadas, como hemos visto que se usaron en esta situación, pero si no, tener en todo lo que sea áreas públicas, cámaras policiacas. Un ejemplo es el país de Mónaco. En Mónaco hay una cantidad de dinero increíble. La gente va a jugar en el casino. Es uno de los países, aunque sea pequeñito, donde más dinero, más gente de dinero hay en el mundo. Y es uno de los lugares más seguros del mundo, donde hay menos crimen. Casi la tasa de crimen en ahí casi no existe, pero tienen todas las áreas públicas cuidadas por cámaras de seguridad. Y yo creo que tristemente es una de las cosas que nosotros vamos a tener que aceptar para poder vivir en paz y en seguridad. Gracias por acompañarme. Un gusto tenerlo por aquí. Igualmente.